Súbeme la radio, quete mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a untar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, quete mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a untar la luna y el sol Súbeme la radio, quete mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a untar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a untar la luna y el sol